y vamos a entonces a comenzar a hablar de social media marketing y vamos a hacer un pequeño esbozo si recuerdo rapidito del concepto nuevamente y siempre traigo a colación el concepto porque creo que es la base de todo y ustedes se dan cuenta esto es como una historia que hemos venido contando donde vamos presentando las cosas que conocemos y a partir de lo conocido, lo desconocido y nos vamos metiendo cada vez más y más a nuestro curso que va a buscar llevar al fin y al cabo la comprensión general de todas las herramientas del marketing digital entonces cuando nosotros hablamos del concepto de marketing digital retomamos la definición que da Oliveros Esparragosa en su libro Gerencia de Marketing y ellos expresan claramente que el marketing digital es la implementación de ese conjunto de herramientas prácticas y estrategias evidentes comerciales dentro de un entorno digital es decir, dentro de la web y todas sus herramientas que lo implican ahora bien, lo que busca es estar en aquellos espacios donde el usuario esté interactuando con nuestra marca o con nuestra empresa porque que quede claro el marketing digital se puede hacer sobre la marca sobre la empresa en general igual que en el marketing tradicional y esto lo que busca a través de todas estas herramientas es buscar una conexión esa conexión con el consumidor final con el consumidor nuestro que va a buscar generar lealtad de parte del cliente considerando que sobre todo en las plataformas digitales hay una fácil comparación de precios hay una fácil comparación entre marcas entonces, al mejorar la relación y la experiencia con el cliente lo que se busca es lograr esa lealtad este concepto lo desarmamos la otra vez y vimos cada uno de esos elementos que contiene otra de las cosas que hablamos es que para lograr todos estos objetivos el marketing digital tiene si se recuerdan los tres objetivos que vimos eran atraer ¿verdad? convertir y retener eran los tres grandes objetivos del marketing digital atraer clientes a nuestras plataformas pueden ser redes sociales o páginas web tiendas, etc. y convertirlos entre simples visitantes en verdaderos clientes y por otro lado no solamente realizar una transacción o sea una acción eminentemente transaccional hoy le vendí me olvido de ti sino que estoy buscando retener a ese cliente que se me siga comprando que se convierta en un fans mío porque ahí viene el tema de fans space de que se convierta en un fans mío que le gusta estar en plataforma interactúe conmigo y que me siga comprando esto logra dos cosas de entrada la primera es que me recomienda y no hay mejor cosa que la recomendación y lo segundo es que además de que ya me compra tiene una alta posibilidad de que me compre más soy yo que estas dos combinaciones hacen el crecimiento de un coce entonces para lograr estos tres objetivos son de que el marketing digital se auxilia de dos grandes estrategias y o sea se fundamenta en la aplicación de dos estrategias y aquí vimos bien claro que una cosa es vender en internet o publicitarme en internet hacer publicidad que hacer marketing tal si yo hago marketing estas dos estrategias están incluidas uno es el inbound marketing y el otro es el marketing de contenido hablamos de que el inbound marketing si ustedes se recuerdan en lo que busca es la filosofía fundamental es deja que el consumidor te encuentre en lugar de interrumpirlo tratar de de interrumpir su vida cotidiana para que él me encuentre para atraparlo lo que quiero es conquistarlo y voy a dejar que él me encuentre una serie de mecanismos que se utilizan para el inbound marketing dentro de ellos están los contenidos por lo tanto el inbound marketing y el marketing de contenido van de la mano uno está incluido en el otro para el establecimiento de una estrategia de marketing digital entonces esto fue lo que hemos estado viendo hasta la última clase semana pasada y con esto dijimos que en el marketing de contenidos lo que nosotros estudiamos es que habían varias herramientas para desarrollar el marketing de contenido no era más y hablamos de eso que la creación de de elementos que generaran contenido relevante y de valor para mi cliente ahora bien ¿cuáles eran las principales herramientas del marketing de contenidos? hablamos de que las redes sociales es una de las principales y ahí estamos lo que se habla de los posts los tweets las aplicaciones el facebook interés etc todo lo que tiene que ver con redes sociales es específicamente el uso de desarrollar contenido a través de ello otra herramienta a través de las mismas herramientas web específicamente la web online y ahí están los ebooks o sea los libros electrónicos los boletines panfletos toda aquella cosa que yo desarrolle información relevante para el consumidor directamente en la web y la última es todas esas plataformas multimedia que existen que pueden llegar a generar también contenido relevante para un cliente para un consumidor y ahí tenemos los videos los famosos podcast que son esas grabaciones generalmente a lo sumo de una hora no porque de menos que lo que buscan es crear algún tema de relevancia para cualquier consumidor y ustedes pueden ver podcast de de cocina podcast yo les estoy hablando de podcast de inglés podcast relevantes acerca de la economía de marketing incluso hay podcast y ustedes por lo menos en creo que lo hace también creo que también lo tiene este los podcast de Apple ustedes ponen quiero aprender inglés y le mando una cantidad de cosas quiero aprender marketing y le mando una cantidad de podcast en el cual ustedes pueden aprender cosas nuevas de expositores de renombre que buscan eso a través de eso promocionarse así que ese es una de las principales herramientas de marketing contenido considerando todo esto pues yo tiene la posibilidad de hablar del tema de redes sociales como un apartado específico dentro del marketing de contenidos en otras palabras el social media marketing lo que se ha dado en llamar el social media marketing y hablar específicamente de las principales redes sociales las características que tiene el social media marketing y cómo nos pueden ayudar así que vamos a comenzar hablando acerca de el concepto de lo que se ha dado en llamar social media marketing que no es más como una no es más que una especie de división dentro del marketing digital verdad porque es parte de así que que podemos hablar y el concepto que da social media marketing bueno se dice que lo que busca el social media marketing es combinar los objetivos del marketing digital con los objetivos que tienen las diferentes plataformas sociales es decir cómo es que yo trato de combinar cada cada red social tiene sus propios objetivos no son los mismos los objetivos que lleva por este interés son diferentes a los que lleva linkedin por ejemplo son bien diferentes lo que trata es que buscar aquellos objetivos que tiene el marketing digital con los objetivos que ya lleva el social media en la red social sí y lo que busca es establecer lo que se debe llamar una estrategia de push es empujar la marca hacer un empuje de la marca pero con acciones especiales que se deben llamar de viralización de aquellas acciones que como su nombre lo indica por ser viral que ya no se no miren lo que hemos estado hablando con este virus es que se reproduzca rápido que haya reproducción rápido en esas estrategias que en ese mensaje que estamos dando y puede ser a través de promociones ¿verdad? interesantes o la creación de contenido y aquí lo que se busca es un término que se utiliza mucho en marketing tradicional y es engagement el engagement de marca no es más que el nivel de vinculación o de compromiso que tiene cualquier consumidor con esa marca y eso está determinado por la por la preferencia que tiene a la hora de comprar por el el mensaje que esta marca tiene y y y como esa marca sus valores de esa marca están alineados a los que yo creo por ejemplo voy a voy a poner un caso cuál es el engagement que produce una marca como Coca-Cola en el consumidor digamos en el consumidor joven para que lo ocupa qué sensación le da qué percepciones tiene acerca de ella y qué compromiso tienen con esa marca como para la como para la compra o por lo menos para la recomendación entonces ese eso ese engagement o ese compromiso nivel de compromiso que que se busca a través de la de la social media marketing se da a través de promociones nuevos contenidos etcétera etcétera aprovechando la viralidad que ya tienen las redes sociales la red social no es que la 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 comunicación entre diferentes personas con intereses comunes ¿verdad? porque eso es lo que es en realidad usted no acepta cualquiera en Facebook o en su Facebook o en sus redes sociales acepta aquellas personas que conocen de un interés común y lo igual ocurre en LinkedIn la mayoría son profesionales en áreas específicas y uno va armando su red con la área que conoce y así así ocurre en las redes sociales en realidad entonces como esa esa vinculación que hay ya en las redes sociales esa 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 ese nivel de comunicación e intereses comunes puede entrar mi marca a compartir eso con ellos entonces este es un un tema bien complejo porque la mayoría entramos a redes sociales para no saber que no queremos que nos promocionen nada de eso pero cómo hacerlo para que las personas no sientan una intrusión o una invasión a su privacidad e incluso lo que están viendo como para que para que las mismas marcas sientan la libertad de poder ser parte de la comunidad pero lo que se es eso es el grado de conocimiento ahora bien porque es importante para una marca en el día de hoy estar en redes sociales porque creen ustedes que es importante estar para una marca hoy en redes sociales que creen que porque las marcas deben de estar cuando digo deben es porque es importante uno dice porque hay que estudiar marketing digital entonces eso no ya sabes que algo está pasando pero ahorita porque una marca debe de estar en redes sociales veamos opiniones rapidito porque no tengo mucho espacio me dijeron que que yo no doy oportunidad para que hablen pero no oportunidad para que hablen ¿por qué creen que es importante? ah vamos a ver escuchemos ah eso es bien importante y de eso vamos a hablar carlita carlita que casi todo lo que busca es lo que necesitamos es lo que podemos encontrar en redes sociales usted necesita algo le dice mira tal cosa y se lo dicen eso es muy muy interesante carlita otra persona que quiera afinar ¿por qué creen interesante? ¿por qué es importante? no sé cuántos de aquí son emprendedores no me han pasado el chambre pero vamos a suponer que tenemos una empresa de vender chocolate ¿por qué estaría importante mi empresa importadora y vendedora o fabricante de chocolates salvadores que estén una red social? aquí tengo algunas razones que quiero compartirlas con ustedes la primera es que hoy por hoy con esta evolución que ha habido en internet la velocidad la movilidad que se acuerdan que hace unos días hablamos de que la movilidad ha permitido que uno pueda tener acceso a internet casi desde cualquier dispositivo con esta movilidad el cliente ha dejado de ser un simple espectador para las marcas hoy el cliente ya no solamente es aquel que recibe 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 no dice nada se ha convertido en un espectador activo vete pasivo en las estrategias del resto porque el 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 consumidor el cliente tiene derecho y lo puede hacer siempre ha tenido derecho pero hoy lo puede hacer puede opinar acerca de las y una marca no le gusta lo dice y lo expresa la segunda razón porque es importante es porque ya no somos ya no yo ya no somos digo somos porque yo lo fui aquel cliente conformista nos hemos vuelto exigentes como hay tanta capacidad de comparación pues ya no solo lo lo aceptamos que así es simplemente exigimos hace varios años cuando todavía existía una marca de gas en este país pues creo que solo era tropilidad aquí se escaseaba el gas y nadie decía nada y todo el mundo andaba corriendo hasta en las plantas hoy tienen dos tres cuatro compañías de envasadoras de gas lo mismo con todos y los problemas que están dando las compañías telefónicas ahora o sea antes iba a morir con antel y quien decía algo pues cuánto se tardaba bueno todos ustedes son cipotes pero si le preguntan a sus papás para que instalaran una línea telefónica se podían tardar hasta cinco años así como lo oyen hasta cinco años claro si tenías cuello y dabas con tu mordidaza respectiva te salían luego pero hoy con todo y los problemas ustedes tienen su línea y aún así uno está reclamando a veces que se tardaron tanto porque me dijo que iba a hacer cambio de plan que salió que no llegaron hoy que no sé qué yo pues acordándome en la época de nosotros tener un teléfono era un lujo pues y se tardaban hasta cinco años de dos a cinco años para que te dieran una línea de teléfono entonces hoy se ha vuelto más exigente ya eso ya pasó y ahora les voy a presentar otro concepto acerca de que consumidor el consumidor ya no se le llama solo consumidor se le llama prosumidor porque no solo consume la información y consume las cosas sino que es un productor de información y consumidor a la vez por lo tanto se ha convertido en ese famoso prosumidor el produce información es más este los famosos robotitos que les conté que compré la primera vez que le iba a comprar el primero quería alguna experiencia en otros lugares y se puse robot aspirador tal cosa y me desaderó una cantidad de videos de gente hablando de sus experiencias con esas cosas con esas maquinitas que no sé qué y con pruebas como limpiarlas una cantidad de cosas que jamás me imaginé que existieran ¿por qué? porque simplemente hay gente que se pone a robar un video y pone a contar su experiencia tengo un amigo podría denombrarles este amigo muy buen amigo que es ingrato si encuentra una oferta en ciertas camisas que él le gusta comienza a transmitir en su Facebook Facebook Live ahí desde el momento aquí estoy en la tienda tal le cuento que hay por si quiere y nadie le está pagando es pelación entonces el consumidor es un consumidor ya no es un consumidor él es un prosumidor porque produce también la información la otra cosa es que por lo menos en Estados Unidos no hay estadísticas en El Salvador pero en más de en Estados Unidos en más de la mitad de las decisiones de compra está presente en las redes sociales y y y este es un dato que no va a estar tan alejado lo decía Carlita uno no quiere saber cualquier cosa de cualquier cuestión y un consejo de una marca y te lo dan en las redes sociales con amigos pero ya en Estados Unidos según estadísticas y estudios realizados más de la mitad de las decisiones de compra se hacen por recomendaciones hechas en redes sociales y ustedes creen que si esto no es así y yo no tengo una marca porque no voy a estar ahí si la decisión de la compra va a estar más de la mitad de los compradores pueden venir referidos por una red social tengo que estar y en este mismo control los consumidores hemos aprendido algo es más importante lo que otro consumidor habla de otra marca que lo que la marca está diciendo de ella misma es decir yo tengo más peso más credibilidad que venga Carlitos o Carlita y me dice mire yo probé esto y esto les creo más a ellos que en la publicidad de la marca eso está comprobado entonces con todo ese contexto tengo que estar consciente que si la gente está hablando bien de mí de mi marca de mi producto es seguro que me van a comprar porque para los demás consumidores es más importante lo que otro dice que también es consumidor haz lo que la marca también está diciendo es súper importante estar en redes sociales entonces yo considero que si vamos a trabajar en en una estrategia de marketing digital el social media marketing tiene que ser parte importante de esto para la generación de esos contenidos ¿qué objetivos puedo lograr como marca al meterme a interactuar con esta fila de las redes sociales ¿qué objetivos puedo lograr? vamos a ver la opinión ¿cuáles objetivos creen que puedo? si yo voy imagínense lo mismo vuelvo a hacer la misma pregunta tengo una venta de chocolate que yo en Ford y quiero venderla y ¿qué objetivos me pongo al meter? y esto es bien importante fíjense porque si nosotros no tenemos claro los objetivos que queremos lograr va a ser bien difíciles a ver si los estamos orando entonces ¿qué objetivo mínimo debería de establecerme si yo quiero meterme al tema de redes sociales e interactuar con las redes sociales? veamos nadie no tiene nadie señor habla habla tu pueblo aquí tenemos un chat fidelización excelente Marisol correcto reconocimiento de marca esos son dos objetivos buenísimos excelente yo puedo buscar que me reconozcan mis marcas y sobre todo como yo les dije si algo vino a democratizar el tema del marketing ha sido esto y digo democratizar en una forma en una malinterpretación política en una forma bastante real los accesos al reconocimiento de marca que había antes de todo esta fila de marca eran bien escrasos para las pines y costaba una inversión impresionante no quiere decir que hoy no cuesta pero es más cercano pues es más accesible a los presupuestos de las pequeñas y medianas empresas la fidelización como resultado de ese reconocimiento de marca y de esa interacción es una cosa que ha llegado también entonces aquí voy a revisar una serie de objetivos que poder en el tema de la interacción en redes sociales el primer objetivo generar confianza que ver con el tema de la fidelización que decía yo busco entrar a la red social para que la gente confíe en mi madre y como lo mencionaba Carlita me parece hace un rato en estadística en Estados Unidos solo un 38% de consumidores buscan redes sociales para conocer la opinión del producto imagínense que 38% del prestigio de mi marca está allí y qué tremendo es no estar y qué tremendo es pretender ocultarlo cuando yo puedo buscar generar confianza a través de esos mensajes que estoy dando en redes sociales otro objetivo y es lógico la generación de ventas y esto es bien claro que la obtención tal vez no se realiza de manera directa porque a excepción quizás pero marketplace incluso solo promociona porque en realidad la venta se hace cara a cara no hay ninguna registradora ni con carretos compran ellos en realidad las redes sociales no genera ventas de manera directa pero sí es un excelente medio para la conversión de los visitantes cómo puedo convertir a esos visitantes en comprados claro tiene que haber una estrategia clara definida y de contenido etcétera etcétera y generado la suficiente confianza para que para que pueda generar venta pero definitivamente yo quiero que mis mis visitantes las personas que me siguen o como se llamen fans o lo que sea o seguidores como les dice twitter que me compren pues tengo que buscar la manera de ir generando confianza contenido interesante para influir en la conversión de esos interesantes tercer objetivo el posicionamiento y ahí decían reconocimiento pero el reconocimiento es el que me lo encuentren primero el posicionamiento es ese nivel de de estado mental en que cuando tengo una necesidad de un producto mi marca es lo que sale a relucir en la mente de un consumidor entonces cuando ustedes piensan en tomar leche ¿en qué piensan? no me contesten cuando piensan en tomar vino ¿en qué piensan? en tomar cerveza cuando piensan en en un restaurante que se le viene a la mente eso es posicionamiento entonces ese posicionamiento de marca no se logra como en el marketing tradicional a través de publicidad porque en el marketing tradicional tienen ustedes la publicidad las promociones unas de cosas activaciones en tiendas una serie de elementos que van alrededor del posicionamiento pero el posicionamiento en redes sociales se busca a través de ese contenido y son contenidos a veces bien escuetos bien cortos pero tienen que ser relevantes aquí influyen mucho los famosos influencers que tanta plata están ganando hoy y por ratos a veces hay gente que les cree porque ya saben para quién trabajan por así decirlo pero el peso del influencer es bien importante y las opiniones que son generadas a través de el resto de personas de las redes sociales todo genera posicionamiento porque yo ya ya me quedo y cada vez puedo obtener una solución a mi necesidad o a mi deseo a través de una marca X con el posicionamiento que esta marca ha generado y lo último es que definitivamente yo si quiero alcanzar las primeras posiciones de mi página web donde ya se cierra la venta uno de los soportes básicos en las estrategias SEO son las redes sociales porque las redes sociales ellas mismas con su naturaleza de viralidad que tienen puedo generar vínculos dentro de la misma red que me lleven a mi página a mis tiendas a mis tiendas virtuales a mis páginas web de registro a toda esa página entonces una excelente herramienta para las estrategias SEO está en las redes sociales muchas empresas con 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 tener un buen sistema de una buena estrategia de contenido en redes sociales no tienen necesidad de pagar ya utilizar la estrategia SEM sino que el mismo SEO les ayuda a irse posicionando a través de los vínculos y de toda esa ese esa gama de de tráfico gana a través de la misma red social entonces yo yo tengo que tener bien claro si voy a estar en una red social qué objetivo o objetivos pueden ser varios los que voy a buscar tratando de de estar ahí quiero hablarles alguna pregunta comentario o alguna experiencia si alguien ha tenido experiencia tal vez con sus redes sociales acerca de una marca no estamos publicitando a nadie pero si alguien quiere hablar acerca de alguna experiencia acerca de estos cuatro objetivos tratar de generar confianza la generación de ventas el posicionamiento de mi marca y eso porque esas estrategias creo que son claves para alcanzar los resultados ya en términos monetarios bueno ¿qué vamos a hablar Carlita? dele Carlita si solo en el área de donde decía el posicionamiento de la marca usted decía que en Estados Unidos el 38% y yo me he fijado en algunas empresas ahora acá en El Salvador que a veces ponen anuncios de que necesitan como buscar personas que tengan digamos unos 20 mil seguidores para ser embajadores de marca le llaman ellos por eso mismo me imagino yo de que porque le creen más a una persona que lo que la publicidad propia de la empresa correcto y embajador de marca ese es un influencer en realidad lo que busca es como su nombre en inglés gracias Carlita por su participación es influir positivamente en el mensaje de la marca el embajador de marca es un excelente ejemplo de esto ¿verdad? generan opiniones claro tienen que tener un peso de seguidores muchos embajadores de marca antes han tenido anteriormente han tenido mucha participación en redes personales han sido personas de peso en opiniones también han sido personas que que comparten un contenido interesante a través de sus blogs o sus webinars y y esto le da cierta reputación de gente sincera de gente que no busca algo evidentemente comercial sino que simplemente compartir ahora en la búsqueda de estas personas ayuda porque te da peso en tu marca ¿verdad? y amarra los contenidos que la persona tiene a la misma naturaleza de la marca lógicamente tiene que compartir valores tiene que compartir su visión de la vida incluso por ejemplo yo personalmente me buscaran de no tengo seguidores porque no tengo muchos seguidores ni quien en Twitter pero yo quisiera generar contenido Hans generaría un contenido en contra de la violencia de la mujer por ejemplo por principio estoy diciendo alguna o alguna marca que tenga de ese tipo de naturaleza pues ese tipo de mensaje porque no va con uno entonces uno lo que busca es eso y se busca personas así sobre todo consumidores como nosotros ¿por qué? porque las personas confiamos más en otro consumidor que en lo que la marca eso mismo gracias Carlita ahora hay algunos aspectos que son claves e importantes en las redes sociales que yo creo yo creo que manejar redes sociales todo lo hemos todo lo manejo pero todos estos aspectos claves lo estamos hablando desde el punto de estar claro está o sea no lo estamos hablando desde el punto de vista personal y decirle tener cuidado con su con con compartir sus cosas personales eso es algo que es lógico de nuestro de ser personal aquí son aquellas cosas que son claves en dentro de marketing en las principales redes sociales y aquí vamos a aumentar las principales sociales que existen a nivel general y cómo nos puedes ayudar a su estrategia su el alcance que tienen y sus estrategias para nuestros estrategiantes que eso es lo básico al fin y al cabo entonces si hablamos de Facebook por ejemplo Facebook pues hoy se considera la red social más grande la más utilizada y por hoy se dice que tienen más de mil seiscientos cincuenta millones de usuarios y y según expertos de estudios que se han hecho los videos que se suben a través de esta red social pueden generar un sesenta y dos por ciento más de ese engagement hacia el consumidor que las fotos entonces aquí lo importante es que cuando yo esté generando marca o estoy teniendo mi marca en Facebook es tenerlo con contenido en video porque la gente le gusta más los videos que las mismas fotos entonces eso es un tema importante a la hora de que yo haga mi este mi contenido dentro de Facebook una de las grandes ventajas que tiene Facebook desde el punto de vista marketing es que tiene posibilidades de segmentación casi infinitas por la misma naturaleza de la red social donde donde tenés edades territorios o zonas geográficas específicas intereses por lo que comunicas y lo que hablas lo que subís las fotos intereses edades zona geográfica religión raza etcétera etcétera y es infinita la segmentación que tiene entonces esto desde el punto de vista de marketing es muy eficiente porque yo puedo generar casi que publicidad bien dirigida y eso es bien caro en el marketing tradicional es súper caro por ejemplo una segmentación de publicidad un periódico es carísimo pero aquí no de hecho el pago por clic es más económico es bastante barato y su sistema de anunciarse se le llama intuitivo porque sí que le va adivinando al usuario lo que quiere por eso mismo esa posibilidad que tiene entonces de hecho se dice que el gane de Trump en las elecciones pues ayudó mucho la posibilidad de segmentación que ellos tuvieron tuvieron por cierto hay una empresa que todavía hasta le hicieron quebrar de todas las demandas que le cayeron porque vendió la información hoy está bien delicado eso como para la segmentación y el mensaje es exageradamente dirigido a personal específico que necesita para poder alcanzar un nivel de votos X entonces es tremendo lo que se puede lograr con Facebook conociéndola bien entrando utilizando esa estrategia esto algo que es bien importante es que todo esto se convierte en teoría si nosotros no comenzamos a trabajar yo les hago un reto y lástima porque tenemos 40 horas para un curso verdad aquí damos un boceto bien general de todas las plataformas pero que bueno sería pues en una carrera ya de marketing tal etc donde podrían hacer ciertas campañas completas claro aquí en 40 horas estamos hablando de temas bien generales pero esto les puede que como picado solamente para para meterse más leyenda en esta cosa hablemos de twitter que pasa con twitter el objetivo de ter es la información de hecho sus yo creo que subieron los caracteres no sé eran primero 240 creo que es un poco bastante más y tanto facebook como permiten la transmisión en vivo esa es una gran ventaja pero el objetivo de twitter al final es mantener información y aquí ese concepto de fans o amigos desaparece tanto y se convierte más en el concepto de seguidores y total que es como que se siguen a los famosos a los comentaristas a los políticos a los artistas a esos seguidores entonces allí es donde se convierte esa red a quien va siguiendo quien te sigue y el chambrerío en realidad se convierte en una red bien poderosa para el tema de la información y la comunicación que usted está inconforme con el servicio de alguien o de una marca etcétera lo que dice en twitter ustedes que saben por todos lados igual pasa un comentario positivo según estudios se dice que el 80% de usuarios no pasan de los 30 años eso implica una red bastante joven aquí la creación de viralidad y campañas y todo se hace a través de lo que se deben llamar los que son como pequeños temas de conversación entonces hay de todo pues hoy twitter se ha hecho bastante ofensivo por un rato aparece un montón yo he bloqueado un montón de contenido ofensivo porque por eso se puede ver pero ustedes pueden encontrar temas tan interesantes y en la búsqueda les aparece por ejemplo hay con la guerra de Rusia y Ucrania y otra serie de políticos y acciones que están pasando en el país inmediatamente se han encontrado igual imagínense que pasaría si mi marca llega a ser tendencia a través de Ucrania pero la clave de todo esto es que como son mensajes y como son información la clave es la consistencia cuando digo consistencia es mantenerse siempre de hecho twitter te manda un mensaje y te dice fulano de tal tenía años de nos publicaron mira hoy publicado algo te manda tu mensajito ahí pero la consistencia es bien importante para que la gente se mantenga en boca de la gente y los mensajes tienen que ser bien claros la posibilidad de publicar videos y portillas es buenísima por lo tanto hay que aprovecharla entonces como le digo estos aspectos tienen que ver con el tema de marketing más o menos de otras cosas pero específicamente si usted tiene una marca y quiere auxiliarse de twitter tiene que tomar en cuenta estas recomendaciones la información es bien importante se va a informar de innovaciones si va a informar de nuevos puntos de venta donde se venden promociones etcétera etcétera y le va a poner un alza eso junto con videos fotografías y cosas así opiniones de otros también lo puede hacer twitter es una excelente herramienta por eso aquí nos vamos a ver todas las más usadas otras redes sociales instagram instagram a mi me gusta bastante instagram y sobre todo porque veo que mi esposa la usa y esta esta fue creada originalmente especialmente para dispositivos móviles la misma naturaleza de la red la hizo porque ustedes la pueden usar si bien en cierto twitter también se usa en celulares pero esta sí fue diseñada originalmente para dispositivos móviles su estructura fue hecha así y aquí son los que se dan las famosas historias y la idea es compartir con mis saludos con las personas que me conocen un momento especial y yo lo estoy viendo ahorita por ejemplo mi hijo con mi nieta en momentos especiales que no hay cosas más bonitas que para los que ya son papás de acordarse cuando sus bebés estaban chiquitos y crear esa historia entonces la historia es momento especial de alguien y se miran historias de todo tipo historias de bonitas como malas también y feas pero lo que busca este es el secreto de lo que se leía en llamar la cultura visual yo voy a crear una historia de mi marca tengo que buscar eso vamos a cultura visual y si y si esa marca lleva un contenido de que represente o que pueda apalancarse en los sentimientos colectivos en muchas formas ¿verdad? porque el contenido de esta red social busca más humanizar yo estoy tratando de humanizar que esto es más que una interacción una transacción no humanizar la gente tiene sentimientos la gente sufre la gente se ríe la gente se divierte la gente la gente siente eso es humanizar entonces si mi marca puede llegar a ser humanizada a través de los contenidos es una exente herramienta de parte entonces aquí una de las cosas que sí han se ha visto que han funcionado bastante es el tema de dar consejos para por ejemplo para la pandemia Instagram fue una herramienta muy buena de parte de de doctores el plan de la salud entonces esos consejos y actividades son claves en los objetivos de esta red social por eso les digo estamos hablando de aquellos aspectos desde el punto de marketing nos van a ayudar nosotros a realizar ese 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 amarro de los objetivos de las redes sociales del marketing digital para buscar alcanzar los objetivos empresariales que nos mucho cuidado con la deshumanización de esa historia porque ahí ya Instagram ya no ya no cabe ya no van a ya no van a caer bien como una vinculación eminentemente comercial no van a caer bien tienen que buscar esa vinculación de 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 humanizar en vez de vender y la última que yo la quise poner que ha sido tremendamente en los últimos cinco años no es muy muy antiguo es TikTok y ha crecido tremendamente mucho en que va a llegar a ser más popular que Facebook incluso pero esta esta red social en realidad es de origen chino ellos la diseñaron de hecho decían en Estados Unidos que tenía software espía y un montón de cosas como todos le tienen miedo pero la empresa que lo creó es ByteDance y es muy popular entre los jóvenes también adultos lo hacen lo siguen y en realidad lo que buscaba era compartir videos musicales yo recuerdo que al inicio con esa idea surgió al inicio de ver había mucha gente haciendo karaoke y cantando y haciendo ese tipo después vimos Bayuncada muchas Bayuncada sagradamente locuras y todo lo demás pero hoy por hoy con ese formato de video corto muy buena resolución y ya no solamente da la posibilidad de estar de estar publicando bromas chistes sino que se ven consejos de personas también muy bien yo he visto igual hoy para la pandemia consejos de doctores bien respetados a través de tiktok verdad de otros temas de cocine también he visto de dietas ese tipo de cosas que pueden que pueden apalancar las marcas para generar contenido y tiene su propia herramienta en promoción y y está disponible en la aplicación si yo quiero desarrollar publicidad incluso pero de la misma red social entonces he sacado algunos aspectos bien generales que pueden ser utilizados desde el punto de vista de social media marketing para las diferentes redes sociales las más las que más se usan creo yo que tengo no no puse linkedin porque creo que es una red social bastante interesante también y también de profesionales y de mucho contenido muchas grandes empresas teniendo linkedin la gran ventaja que yo le veo es que la seriedad de de la red social he visto un par de bromas bien chistosas sobre todo de nosotros los marqueteros como hablamos todos lo hacemos en inglés pero hace poco no sé cuántos lo vieron serían divertidos pero en realidad grandes compañías y personas muy serias están desarrollando contenido bien importante lo he visto contenido bastante interesante en temas de recursos humanos la gestión de compañías por ejemplo he visto algunos contenidos en temas estos mismos de marketing digital de generación de marca y hoy por hoy se ha convertido en una red social muy preferida por grandes empresas para buscar talentos entonces si ustedes no tienen trabajo quieren encontrarse otras buenas metas llegan su buen perfil en linkedin porque cantidad de empresas están utilizando linkedin para capturar nuevos talentos nuevos trabajadores personas que aporten algo a las empresas así que si lo pueden hacer o no lo tienen consideren linkedin también quiero para finalizar hablarles de algunos consejos como marca ¿verdad? vuelvo a insistir como marca que son importantes tomar en cuenta si nos vamos a meter al tema de redes sociales ah perdón quiero alguien alguien quiere hablar algo especial de una red social desde el punto de vista de marketing podemos hablar de de la red de fans que tenemos y todo eso vamos a terminar pero desde el punto de vista de marketing alguien que haya visto alguna oportunidad tal vez no tuve la oportunidad yo de desarrollarla acá pero compartirlo o que ha visto en alguna marca interactuar en alguna red social y le ha parecido interesante veamos ¿alguien? ¿alguien? ok perfecto señor tú se pregunte que vean que pregunta les decía he sacado estos cuatro redes sociales porque consideré que eran las que más se usan actualidad de nuestro medio y pueden ser aprovechadas nosotros ya sea que manejemos una empresa un departamento de marketing una marca o que tengamos nuestro emprendimiento también así que al final quiero hablarles acerca de algunos consejos creo que son bien claves si nos vamos a meter a interactuar en redes sociales como marca o como empresa que hay que tomar en cuenta porque ya estando hay que estar en primer lugar que tengo que aprovechar la oportunidad que se me da para que el consumidor actúe con mi marca si hay un lugar perfecto para que el consumidor interactúe con una marca que es esto entonces yo tengo que aprovechar tengo que sacarle provecho es decir no solamente voy a abrir mi cuenta en Instagram o mi cuenta en Facebook o en TikTok o en lo que sea solo para tenerla ahí no es solo si solo voy a hacer solo para tenerla ahí mejor no lo hago porque estoy desaprovechando una excelente oportunidad para que el consumidor interactúe con mi marca por esos sentimientos lo que piensa empezarme a hacer o sea no es solamente de dejarlo ahí pues de abrir 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 la red social y llenarlo y ahí me quedo y aprovechar eso segundo que los clientes se han vuelto audiovisuales entonces tengo que tomar en cuenta esto con los contenidos ya estando allí si voy a generar contenido pues no solamente a dar casate y escribir un montón de texto sino que hacer videos producir audio crear cosas que generen interesante a las personas y en ese sentido tengo que tomar en cuenta que mis contenidos tienen que llevar un buen un buen nivel un buen porcentaje de elementos audiovisuales es parte importante de eso tercer consejito y esto es como una máxima marketing digital y tómenlo en cuenta los consumidores confían más en otros consumidores que en las empresas por lo tanto si los demás consumidores comienzan a hablar de mi marca bien va a ser más fácil que me estén comprando y que confíen porque son otros que ya están experimentando eso entonces este piensen ustedes como consumidores aquí es donde uno se quita ese paradigma además pero yo como como lo haría porque si el consumidor confía más en otros que ya lo experimentó que en las mismas empresas siguiente consejo en la red social no voy a buscar salir agazamado a ver quién se deja para vender aquí no se trata de se trata de escuchar estar atento a lo que dicen estar atento a lo que opinan de mi marca es decir esto implica una atención durante lo que se está escribiendo y muchos por eso pagan los community managers que se tratan de yo pongo la red social yo pongo mi empresa y lo estoy tratando de pagar porque no puede estar 24 horas pero si yo voy buscando simplemente la conquista y no es bien difícil que mi marca logre ese reconocimiento otro consejo que creo que es necesario es que el consumidor siempre quiere estar informado por lo tanto si la marca está ahí presente en las redes sociales la marca va a ser parte de la información porque por eso están las redes sociales para estar informado qué está pasando de hecho se dice qué pasa dice qué está pasando uno quiere estar informado y si la marca está presente entonces mi marca va a ser parte de esa información por lo tanto tengo que aprender a hacer eso otro consejo es que hay gente que se mete a la red social nunca la vuelvo a ver o si le dicen algo no lo tomen en cuenta si yo voy a las redes sociales tengo que tomar decisiones rápidas acerca de lo que el cliente me está diciendo si yo no lo puedo hacer por lo menos aclararlo porque esto va a ayudar al posicionamiento de la marca esa interacción es decir lo mejor es si se puede alimentar y se puede hacer una mejora está bien pero si no lo puedo hacer también hay que decirlo mire hoy por el momento es posible nuestros sistemas no lo pueden hacer porque nuestros sistemas de producción no permite ese cambio lo que sea pero hay que tomar esas decisiones rápidas con respecto a los mensajes el hecho de estar contestando y reflitando y tener esa interacción me ayuda al posicionamiento de la marca es importante si yo quiero obtener algo único ofrecerle a los consumidores algo único eso quiere decir creatividad porque solo la creatividad me ayuda a ofrecer cosas únicas para obtener algo y el último consejo es que si me meto a esto voy a aprender a recibir porque si rápido me enojo que no sé qué yo voy a hacer para nada no voy a trabajar nunca siempre me voy a quedar igual eso implica una cultura de aprender de los errores esa cultura es una cultura de mejora continua recibo la crítica reviso mi proceso reviso lo que me equivoqué y aprendo y corrijo rápidamente entonces eso me ayuda a ir desarrollando confianza en los consumidores ¿verdad? y ahí se terminó hemos terminado preguntas no sé qué les pareció si más fue una pequeña charlada preguntas comentarios ¿verdad? creo que hay más personas quiero hacer alguna parte de preguntas yo pero quizás tienen alguna pregunta voy a voy a dejar de grabar ahorita para pero no vamos a terminar todavía ¿verdad?